Marcelo Gigante Marcelo Gigante ¿Estás en contacto? ¿Cómo lo voy a estar muchachos? Acá escuchando atentamente Primero te presento Para los que no saben Es difícil no saber quién es Marcelo Gigante Pero después vamos a hablar de fútbol Porque como yo soy Un metido en las redes Ajenas especialmente He visto tus redes sociales Y he visto tu opinión Inclusive he notado Que coincidíamos en cuanto fue Offside y no fue penal La que le regaló El árbitro riverclatense De alma A estudiantes Bueno pero primero que todo decimos Marcelo Gigante Decir Marcelo Gigante es decir Voleibol en boca ni hablar Y en la Argentina Y en el exterior también O sea Trasciende No solo a Boca Sino también A la Argentina Pero además es decir Gran cantidad de clínicas De 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 volei por supuesto De liderazgo De conducción de grupos ¿Cuándo dormís Marcelo? Sí A veces me preguntan ¿Cómo están chicos? Los voy a dar pléndidos Después estaba escuchando Atentamente Que estaban Este Bueno vamos a ver lo del tatuaje Igual Esa me gustó Acá eh Acá además En lo de Mastrán Y en lo primero Conocí Ahora hace años Que no lo veo a su padre Que era árbitro Y ahora voy a contar Una anécdota además Cierta vez Un lunes En la Cámara de Diputados Donde Menem lo había nombrado Director de Automotores Porque su padre Era una persona muy hábil Y fue a dirigir Un partido anillaco Diciendo un par de pasajes A los diputados Y eso le valió Pasar de empleado administrativo Al director de Automotores De la Cámara de Diputados Eh Esto es así Probado Y comprobado Además Figura En los anales De la Cámara de Diputados Eh Yo Lo conocí de ahí Yo asesoraba ahí Y Un domingo Que jugaban Boca y River Ganamos 2 a 1 Y Más Ángelo En la cancha de River En el mudo mental Y Más Ángelo nos dio un penal Obviamente El lunes lo vi Lo empecé a gastar Es eso Y me dice Hasta les di un penal Digo Pero si no das ese penal Te mata No Pero dice Te voy a contar una cosa Llegué a mi casa Yo tengo dos hijos El más chico Que es quien dirige ahora Me empezó a pegar patadas Y a decir Vos sos bostero Vos no sos gallina Vos sos un HDP Te diste un penal a boca No te quiero más Es que Siendo un niño Protagonizaba Esta Eh Anécdota que estoy contando Con su padre Era quien dirigió a River Y se llevó la pelota Los tres penales O sea Yo no digo Más Yo creo que de los tres penales Dos cobros y uno no Pero No importa Lo que digo Que es hincha de River Punto No me puede decir Que no es hincha de River Es lo mismo que Chenique Puede ser buen Mal árbitro Cobrado a favor de Boca De River Es de River Es de River ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo la culpa Es un problema de ellos No Vos sabés que Vos sabés que pasa Una cosa en el volei Muy particular En este sentido Muchas veces Cuando vamos a jugar Algún campeonato Fuera de lo que es capital El entorno capital federal O sea que uno es metropolitano Y nos toca un árbitro Metropolitano Como que Para que No piensen Que como es un árbitro Metropolitano Puede favorecer A algún equipo de la metro Nos tira Inclusive en contra A veces No nos conviene Que nos dirija Uno de la metro Porque el tipo Entendés Como imagen Dice No Pero si cobro una para acá Obviamente Una pelota Puede definir un set Seguramente Pero no define un partido Como en el fútbol No Te quita tu casa Perdiste El ambiente bien enojado Te aclaro No Imposible No puede ser Te vi por televisión Muy enojado Con el árbitro Tranquilo Tranquilo Es que son partidos normales Son partidos calientes Jugamos contra el local Obviamente En general El árbitro de abajo Es el local Y el árbitro de arriba Es el Que era visitante Digamos Que venía de otra provincia Pero bueno Son situaciones que pasan Y son momentos claves Viste Ahí teníamos el set cerrado Y no lo Se cobró una pelota Un toque Que no Que no existió Pero bueno Son Se juega a mucha velocidad Se juega muy bien El gole No es fácil Una cuestión importante Que me parece el gole Bueno Que recuperó Digamos Muchísimo Mágrinanismo De aquella vieja época Cuando Personas como yo Que éramos jóvenes Hace ya mucho tiempo Se jugaba Al saque Que perdía el saque Volvía Y eso Hacía Lo hacía De chicle Lo estiraba demasiado Correcto Es que ahora es un deporte Que ganó muchísimo No Ganó velocidad de juego Y al ganar velocidad de juego También Bueno Obviamente la tecnología Tanto en A1 Como en A2 Y con Las chicas también Usan el videocheck Si no Es muy complejo Dirigir Porque ya la pelota Había hasta otra velocidad Va Arriba de los ciento y pico Kilómetro por hora Son trayectos muy cortos Claro Poder ver bien la pelota Si no tenés el videocheck Se complica muchísimo Muchísimo Acá no había videocheck Y es complicado Porque este es un torneo Donde los dos equipos Que llegamos a la final Tenían jugadores Oquentes Buenos jugadores Y bueno La pelota viaja A un alto nivel Y así Se complica Se complica bastante Marcelo Contamos un poco Qué pasó En los últimos años Con el volei de Boca Que es lo más importante Bueno Los últimos años Estábamos Estábamos A detargados Digamos Este Desde el Que el presidente anterior Nos bajó En 2015 La verdad que Bueno Fue Fue muy duro Para mí Porque También representaba Un momento De mi vida Personal No bueno Y bueno Se juntaron Las dos cosas Y para mí Era Después de mi hijo Es mi segundo hijo Mi equipo Y Boca Y todo lo demás Y así Perder la área nacional Después de estar Comercialmente Impecable Porque teníamos cubierto Más del 70% Del gasto Este Externamente Con sponsors Que ya no están Que después se fueron Al fútbol Al básquet Otro Pero que no estuvieron Con nosotros Los últimos siete años Nos dolió mucho eso Porque aparte Habíamos llegado A la final 2012 En 2013 2014 Habíamos ido Al sudamericano Ganando el pre Sudamericano Perdóname Que te interrumpa Pero explica Qué quiere decir Nos bajó Eso Cómo es el tema Cómo es el tema No para los que están Escuchando Mirá Nosotros Competimos A nivel Cuatro meses A nivel Metropolitano Que es muy importante Para nosotros también Porque somos uno De los equipos Que más Metropolitano Ganó En la historia De la federación Por consiguiente Es un Es un Este Un campeonato Muy fuerte Porque llegan Los jugadores Estranjeros Y juegan cada uno Para sus clubes Y todo lo demás Pero después Está lo más importante Que es la liga nacional Porque es a nivel nacional Porque mueve otros Sponsors Porque mueve Otros tipos de jugadores Es otra la movida Y es muy grosa Nosotros En 2003 2004 Ascendemos a la liga nacional Jugando desde abajo Jugamos la liga nacional 2005 El primer año Seguimos Paramos Cuando fallece Pedro Pompillo Ese año Al año siguiente Volvemos Justamente Con Con Amial Con Jorge Volvemos a jugar La liga De locales En Paraná Entre Ríos Nos va Bastante bien Por tener un equipo Juvenil Y de ahí Vamos un camino Que dijimos En tres años Teníamos que jugar La final de la liga Y así se dio Jugamos la final de la liga Dejamos afuera Bolívar En semifinal Un equipo muy poderoso Este de Marcelo Tinen Y todo lo demás Nos iba muy Claro Nos iba muy bien Comercialmente Jugábamos siempre En diferentes lugares De local Para tener También un ingreso Importante para el club Jugando de local En otro lugar Que no era Boca Aparte del espacio físico Que no teníamos Era muy difícil Conseguir espacio físico ¿No? Por los demás deportes Y bueno Y teníamos ya Todo armado Y de repente Vinieron un día Y dijeron Miren Vamos a A bajar El goleí masculino Sin razón Porque Le digo ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? No, el problema es la plata Bueno, ahí Junté a todos los jugadores Le dije Mira, el problema es la plata Tenemos que conseguir Bajar un 20% Que nos exigían Este Los imponían Los dirigentes de la época En ese momento Empezamos a trabajar Para conseguir Ese 20% extra Fuera de No bajarle los sueldos A los jugadores Pudimos jugar la liga Ese año también El año anterior También nos quisieron bajar Y no pudieron Y clasificamos El sudamericano Después no teníamos la plata Para ir a jugar El sudamericano Era una cosa de locas Pero bueno Se consiguió la plata Pudimos participar Y salir cuarto En un torneo sudamericano En Brasil Y bueno Siempre teniéndolo así Desde abajo Hasta que un día Dijeron directamente Porque Nos tiraban un hueso Y nosotros igual Se íbamos jugando ¿Viste? Entonces Dije Estos tipos Le tirás un cuchillo Y te recuperan las malvinas Entonces Agarraron y dijeron Nada Directamente Este año no juegan Entonces llevaron El sponsor Que nosotros teníamos Porque tenían un contrato Tres años más Con algunas Publicidades De ese sponsor En el estadio Y todo lo demás Se llevaron ese dinero Al femenino Y al más que boli A otros deportes Después bueno En el fútbol ya estaba Porque había entrado Con el boli masculino Pero había ingresado También en el fútbol Ese sponsor Y nos quedamos Sin el sponsor Sin el equipo Emigraron todos los jugadores Obviamente Se te arma un quilombo Bárbaro también En el metro Porque los jugadores No es lo mismo Tener un equipo de liga Todo el año Y que juegue en el metro Que tener que armar Solo el metro Porque los jugadores Obviamente su dinero Lo ganan No en el metropolitano Sino en la liga Bueno Generó Unos inconvenientes Terribles Bueno Yo salí por todas las radios Por todos lados Por eso queríamos Que nos llegares No sé cómo Todavía estoy acá Porque fue un mini escándalo En ese momento Digamos Fue un tema Sí Porque más que todo Más que todo Era una de sí Era una apareción Objetivo de destruir el gole Porque sí No tenía un motivo claro Es que nunca lo supe Porque cuando vos sabés El motivo Podés aceptarlo o no Podés quejarte o no Pero podés trabajar En consecuencia Claro Entendés Decir bueno ¿Cuál es el problema? Político ¿Cuál es el problema? Económico ¿Cuál es el problema? En la cara de gigante Gigante se corre En la cara del quilulito Se corre Pero nunca Nos definieron Cuál era el problema No sabíamos Si ese dinero Iba para otro lado O para otro deporte O qué pasó Y cómo Dale Ahora comentar Cómo nos recuperamos Porque eso es lo que me No, no Entonces estuvimos cinco No, no Estuvimos cinco años No, no Que digo letargo Siempre trabajando Con el grupo Con el grupo técnico Igual Porque somos empleados Del club Y laburamos A destajo Y siempre Teniendo los equipos Que tenemos Siempre trabajamos Con los pibes Como si fuera La liga nacional Los pibes La verdad que siempre Seguimos sacando Pibes de las inferiores Seguimos laburando Estuvimos en el metro En una final Estuvimos ahí Peleándola Y bueno Y ahora se dio la posibilidad Gracias obviamente A la dirigencia actual De jugar No pudimos jugar La liga nacional Por cuestiones económicas También este año Porque obvio Es mucho más cara Empezar de cero Una liga nacional Es mucho más costoso Que empezar Desde un ascenso Como este Que es un ascenso A la A2 Pero bueno Siempre tenemos La invitación De la 1 Jugamos por primera vez Después sí tenía Un campeonato nacional Que era lo que yo quería Obviamente Tengo 12 jugadores Repartidos En la liga 1 y a 2 Por eso este equipo Que fue al federal Fue un equipo Caxi sub-19 Con dos o tres refuerzos Inclusive Un jugador ya de 41 años Que fue Su campeón de la liga Con nosotros Que volvió a darnos Una mano Entre minas Son tus amigos Que nos vinieron A dar una mano Más Los pibes más chicos Porque los pibes Sub-21 Están todos jugando La liga nacional Tenemos 12 jugadores Jugando entre a 2 y a 1 Por eso este campeonato Lo armamos Un poco a último momento También el equipo Pero bueno Tenemos identidad propia Porque es Boca Y también tenemos identidad Porque todos esos pibes Están en el club Y los tres o cuatro Que se incorporaron Al grupo La regla hicieron Muy bien Y pudimos volver A nivel nacional ¿Qué hace A nivel nacional? No importa La categoría Que nos juegue Que empiece a difundirse Que Boca está En esos niveles Para poder seguir Compitiendo Y que Gigante Está vivo A pesar del ostracismo Estamos acá Que siempre estamos No gigantes Si no todo el cuerpo técnico Y todo el equipo Y la verdad Que nos puso Y nos emociona mucho Yo la verdad Que me emocioné mucho Lo puse En un reportaje Y todo lo demás Porque para mí Era una lucha De muchos años Viviendo desde afuera Y mirando desde afuera Lo que en un momento Nosotros éramos Super protagonistas Desde adentro Y sabiendo Y sabiendo que somos Boca Y yo sé lo que es Boca Yo estoy del año 85 En el club No estoy desde ayer O sea Yo viví La de Corigliano Viví la de todas De esa época Para adelante Como jugador Claro En ese momento Como jugador Pero digo No hace 20 años ¿No? Claro Pero yo estoy Dentro del club O sea Yo vivo dentro del club Yo conozco Dentro del club Los que hoy son dirigentes Quizás en ese momento Eran por ahí Acompanientes De los dirigentes O no sé La verdad El fallecimiento De Roberto Me pegó muy mal Porque a Roberto Lo conozco Digón Lo conozco De Añares De la playa De Mar del Plata De Yo también Del barrio Yo vivía A la vuelta Bueno Yo vivía En Branson Y Rohn ¿No? Entonces Digo Él tenía Su sede ahí Bueno No La tenía en Palos O en Pinson La sede De la agrupación Y todo Bueno Nos veíamos mucho En el barrio Y el hijo también En un momento Hizo también Vole Este Bueno También el hijo De Pompillo Leandro Somos conocidos Digamos De toda la vida Entonces digo Estoy en el club Más grande de la Argentina Y no sé Bueno De Sudamérica Ni hablar No sé del mundo ¿No? Por un montón De factores No subemos La cantidad de gente Que eso sabemos Que somos los más grandes Sino por otros factores Que tiene este club Que no tienen Todos los clubes Mundo Yo viajé Jugué en Italia Muchos años Y todo lo más Nunca encontré Un club igual Entonces digo ¿Por qué? Hoy tenemos que mirarla afuera Pero bueno Hoy la miramos de adentro O por lo menos Nos acertamos Mirar de adentro Y entramos por la puerta Grande ahora La 2 Y seguramente Este año Vamos a ser invitados La 1 Y estamos trabajando Fuerte Chuposar No tiene que mirar ¿No tiene el problema La selección Menor Jugadores de jugadores Jugadores de promedio De 2 metros Inclusive hasta el armador Que en general El armador No es muy alto Las chicas Y me llamó la atención Porque las chicas También participaron Y las chicas también Tienen un cuadernador de 2 metros Pero para las chicas Un 85 Un 86 Un cuadernador enorme Vos no sabés Lo que eran estos pibes Y tenían 16 años 15, 16, 17 ¿Entendés? Porque además Cuando saltan Cuando saltan Y el brazo está arriba Y mala altura Sí, tiene que ver mucho Tiene que ver mucho Tiene que ver mucho Con el alcance Argentina es Como si vamos a Al fútbol El argentino es un jugador Muy técnico Y muy habilidoso Por eso Somos terceros En los Juegos Olímpicos Claro No solamente Por el alcance Porque lo tenemos Gran relación Estelar Estelar Pero los pibes Estelar En ese sentido Entonces yo digo Que pasa por ahí El tema también Martín Sabemos que Tenés que irte A la escenariedad No, no Yo los escucho Voy a tomar un poquito de agua Si los escucha No, los escucha Porque Realmente Cuando Cuando uno ve ahora La dinámica Que tiene el volei Es absolutamente Televisivo Además Como puede cambiar El resultado Hasta el final En algún Sentido Similar al del básquet Lo hace Atractivo Como entretenimiento ¿No? Eso es evidente Va a crecer más Como entretenimiento Televisivo No, yo te digo Nuestra final Fue televisada La liga nacional La liga nacional Se televisa En todos los partidos Tanto en directo Por TV O por streaming Todos los partidos Son televisados La A2 Se televisó toda O sea El volei hoy Se televisa Todo Y hay muchos Seguidores de voleibol En las redes Y en la TV Y en todo lo demás También lo que hace Empezar a nivel nacional Es esto ¿No? Esto De que vengan las peñas Te regalen la remera Que compartamos un asado Todos juntos Que Boca Donde por ahí No llega el fútbol O llega muy poco El fútbol Las peñas Puedan tener a Boca Con otro deporte En su ciudad Y es muy Pero muy importante Totalmente He visto Por ejemplo La presencia De algunos jugadores De otra disciplina Las chicas de fútbol Los chicos de básquet Recorriendo Dos o tres de ellos Las peñas Con un éxito manifiesto Con cantidades de gente Creo que eso aproxima También al club A los hinchas ¿No? Yo creo que sí Y sobre todo Que Hay ciudades Donde el fútbol No llega O sea Ahora con la Copa Argentina Un poco más El avante iba más formosa Y explotaba Claro Claro Porque no había fútbol Entonces éramos Boca Y Boca es Boca en todo O sea La Boca no hay Hermosas Corrientes ¿No? Son lugares Donde el fútbol no llega Y acá la Rioja También Por suerte Por suerte Tienen un gobernador Que es fanático de Boca Estábamos charlando Con la viejita Reynoso El gitano Quintela Claro El gitano Estábamos charlando Con la viejita Reynoso En el estadio grande Que han hecho Que 13.000 personas Impresionante Estábamos charlando ahí Con la viejita Reynoso Un poco de Boca De la historia Que se yo Del 91 Y viene Quintela Viste corriendo Yo quiero sacar una foto Casi está la foto Después se la voy a mandar Para que la vean Y se vino a sacar una foto Conmigo Bueno con la vieja Que se yo Y se quiere una foto de Boca Y estuvimos hablando con él La verdad que muy bien Este Ricardo muy bien Este La verdad que Espectacular Y bueno Tenemos unos fanáticos Inclusive también Andando a vuelta Por ahí Vede Herrera Anterior Gobernador Que también Fue presidente de la Peña Hoy está su sobrino Como presidente de la Peña Digamos Tenemos Tenemos Aunque tienen ellos Muchos De los de ellos ahí Porque viste Pasás y Lo decías de todo Pero Yo lo muestro También Marcelo Para uno Que no sabe como yo ¿Qué es Nivel 3 Federación Internacional De Volley? Es el El cargo Más alto Que puede tener Un entrenador O la capacitación Vamos a aclarar Que ellos sos vos Sí Nivel 3 Internacional Quiere decir que Tenés que hacer Los 5 cursos De Argentina Después tenés que hacer Internacional 1, 2 y 3 Que son de la Federación Internacional Que no tienen que ver Con lo nacional Eso ya te dan Entre comillas El título de instructor De instructor De la Federación Internacional Yo soy instructor De la FEBA De la Federación Argentina Estamos ahora justamente En el curso Nacional 2 Dándolo Hoy y ahora Por eso Les dije Va grande Porque tengo El curso A las 10 Para México Porque estuve 20 días Pero ahora estoy Haciendo uno virtual También para México Y trabajo Para el Centro de Desarrollo De la Federación Internacional Que sería el Centro de Desarrollo Entrenadores De la Federación Internacional De Sudamérica O sea Estoy muy metido En lo que es La capacitación También de los entrenadores Porque creo que El entrenador Crea un efecto Multiplicador Mejores entrenadores Tenés Y mejores jugadores Multiplicado por 10 Por 12 Por 15 Vas a cenar Sin duda Y tu experiencia En Colombia ¿Cómo fue? Muy buena Muy buena La verdad que Agarramos un equipo Que tenía Bueno Los colombianos Son muy fuertes Muy potentes Pero poco técnicos Entonces Bueno Había que trabajar mucho Y en poco tiempo Y bueno Pudimos por primera vez En la historia Ganar Una medalla En un sudamericano Que ellos No habían ganado nunca Ganándole a Chile En semifinal Y En semifinal no Por el tercer lugar Y después Trabajé Tres campeonatos más Que nos fue bien Perdimos El premundial Lo perdimos en la final Con Venezuela 18-16 El tiebreak Que así no pudimos ir Al mundial de Polonia Ese año Pero bueno Trabajé bien Pero como Bueno Yo sigo trabajando En Boca siempre Volví Volví a mis raíces Hice el trabajo Que me habían encomendado Que era ese Y bueno Seguimos La verdad que bien La verdad que bien Me han tratado De primera Te digo La gente Espectacular A los argentinos En general Creo que en casi Todos los deportes Nos tienen muy bien Catalogados como Entrenadores Casi todos los deportes Porque yo hablo En el fútbol De casa también En el fútbol Claro Pero no solamente No solamente en Colombia Sino a mí me ha pasado En Perú Me ha pasado en Bolivia En México inclusive En México Este Nos tienen muy bien Catalogados En el voleibol Tanto en el voleibol Como en el básquetbol Obviamente Y como en todos Los deportes de conjunto Cosa que a veces Resulta extraña En Argentina Trabajar en equipo No es lo mejor En nuestro Pero sí Es increíble Pero los deportes En conjunto La verdad que son Los que más alegría Le están trayendo A la Argentina ¿No? En los últimos años Inclusive Estuviste trabajando Con Velasco O sea Acá no hay competencia Estaba ahí Con Velasco Porque abrí Una escuela De capacitación Yo online Y bueno Lo pude tener A Julio Estuve también Colaborando Siempre con Julio Porque siempre Nos juntábamos Me gusta su filosofía Desde que yo era Jugador en Italia Que lo seguía Y bueno Tuve la oportunidad De acá tenerlo Poder acompañarlo Y ayudarlo En la selección O estar colaborando En lo que necesite Y todo lo demás Y sobre todo Porque es una excelente persona Muy abierto Para brindar conocimiento Y es una caja De sorpresas ¿No? Todos los días Tenés una nueva Con él Es como Tener al lado Para el futbolero Tenerlo Tenerlo a Bienza O tener entrenadores O avianchi ¿No? Entrenadores de ese estilo Que así Para mí Fue un honor Un honor enorme Además A mí me impresiona Ver Algunas imágenes Tener que sube viendo Hoy la verdad Hoy a la tarde ¿Cómo se entrena Todo también En el volei? No, es terrible No es que se entrena El saque Las cosas más obvias Que todo el mundo piensa Aparte que hoy La preparación física Es basal O sea Si hoy no te entrenás Una hora y media Todos los días De preparación física Es muy fuerte Es complejo Te ganan Todos los equipos Sobre todo Por el salto Sobre todo Por la resistencia Al salto Porque no es un salto dos Son Doscientos, trescientos saldos Por entrenamiento Si, notable Eso es Una preparación física Notable Como decido Y tener Y tener los dedos De alta resistencia ¿No? Tienen fuerte Tienen fuerte Ya estamos Estamos como el gato Cesa Viste que tiene Todos los dedos doblados Si, si Porque realmente Impresiona Lo que es el bloqueo Lo que es Tanto en ataque Como en defensa Impresiona Las manos puestas A esa altura Y con la pelota A esa velocidad Y ese... Va rápido La verdad que va rápido Bueno chicos Los tengo que dejar Lamentablemente Sí, claro Claro Porque es horas Nos quiero agradecerte Y espero que no sea mentira Esta vez Poderte ver En el templo De la bombonera En la bombonerita En alguno de los lugares Viendo un partido de goles Ojalá Muchas gracias Un abrazo grande Gracias a ustedes Saludos Muchas gracias Muchas gracias Gracias